Todo el mundo conoce la eterna historia del héroe que rescata a la princesa. Supera todos los obstáculos y vence a los monstruos solo para estar con ella. Pero, ¿y si la princesa no quiere ser rescatada? Suscríbase ahora a Waffery Tales para descubrirlo. Ese fue un día especial. Los habitantes del reino champiñón se reunieron en el castillo para la ceremonia de selección del futuro marido de la princesa Peach. Incluso los hermanos fontaneros Mario y Luigi fueron invitados. Me pregunto, ¿quién será el afortunado que se gane el corazón de la princesa Peach? Definitivamente tú no. Gracias a todos por venir al evento de hoy. Ahora anunciaré al futuro esposo de Peach. Y el afortunado es... Por desgracia, la ceremonia de selección del pretendiente de Peach fue arruinada por Bowser, el infame monstruo del reino. La princesa me pertenece. ¡Ya! La princesa me pertenece. No dejaremos que eso ocurra. Bowser salió corriendo rápidamente por la puerta del castillo y saltó a una tubería del acantilado desapareciendo de la vista. Angustiado por el secuestro de su hija, el rey estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para traerla de vuelta. Quien rescate a la princesa será nombrado caballero real. Proporcionaré tanto oro como sea necesario. Solo trae a mi hija de vuelta aquí. Su majestad. No se preocupe. Seguramente traeremos de vuelta a la princesa. Por favor, confíenos esta tarea. El rey confiaba en Mario y en Luigi por su valentía en el pasado. Les proporcionó armas para ayudarles en la batalla. La vida de la princesa depende de ustedes dos. En camino hacia la ardiente fortaleza de Bowser, Mario y Luigi se encontraron con muchas pupa-trupas, gombas e incluso una planta devoradora de hombres, pero no fueron rivales para el poder de los dos hermanos. ¡Yahú! Yo me casaré con la princesa y me convertiré en el hombre más rico del reino champiñón. Compraré casas más grandes que el castillo del rey. Vamos, estás pensando demasiado en el futuro. Centrémonos en salvar a la princesa. Finalmente, llegaron a la enorme fortaleza de Bowser. Delante de la fortaleza había un río de lava burbujeante, sin puente que cruzar. Pero lo que vieron dentro no era lo que esperaban. La princesa Peach estaba acurrucada en los brazos de un desconocido y no parecía estar en peligro. ¿Qué están haciendo aquí? Fuimos enviados por el rey. ¿Quiénes son? ¿Por qué estás con la princesa? ¡Soy yo, Bowser! ¡No mientas! Por favor, cálmense. Podemos explicarles. Detrás de la extraña pareja había una historia trágica. En el pasado, Bowser y Peach se amaban en secreto. Bowser quería a Peach y la había salvado muchas veces de secuestradores y ladrones que querían hacerle daño. Peach poco a poco se enamoró de él y aceptó su amor. Se reunían en secreto, pero un día fueron descubiertos por el rey. Su majestad se opuso a su relación. ¡Ah! ¡Tienes prohibido acercarte a mi hija! Era la única princesa del reino y no podía estar con un monstruo. Su apariencia y sus orígenes no coincidían. Bowser seguía enviando cartas a Peach. En una de ellas, le proponía planear un secuestro para estar juntos. Peach pensaba que su padre nunca aceptaría a Bowser por ser un monstruo. Necesitaba crear un dispositivo que convirtiera a Bowser en humano. El ingrediente principal era una zeta arcoiris poco común, de la que el reino champiñón solo tenía una. Estaba cuidadosamente guardada en el sótano del reino y solo la realeza podía acceder a él. Cuando Peach y Bowser regresaron al castillo, intentaron crear una corona mágica con la zeta de arcoiris. La corona mágica consiguió convertir a Bowser en humano. Planeaban pedir permiso al rey para estar juntos. Al terminar el plan, Bowser tomó con tristeza la mano de Peach. Solo quería estar con la persona a la que amaba. Ahora entiendo. Así que hiciste todo por Peach. De acuerdo. Te ayudaré a explicárselo al rey. No, debes ser tú quien hechizó a Peach. ¿Cómo puede amar a un monstruo como tú? Ese hongo púrpura es un experimento inacabado de mi padre. Comerlo te hará enorme. Pero el efecto secundario es un cambio permanente de personalidad, volviéndote violento para siempre. El rey debía saber la verdad, pero se obstinó en darle la zeta a Luigi, desesperado por traer de vuelta a Peach. Peach será mi esposa. El reino champiñón también me pertenecerá. ¡Despierta, Luigi! Bowser enfadado tomó un Koopa y se lo lanzó a Luigi, que le devolvió el golpe con facilidad. Luego corrió a ayudar a Mario a sujetar a Luigi. Luigi forcejeó y chocó con ambos tan fuerte que salieron despedidos y se desmayaron. Luigi se agarró con fuerza a Peach y rompió la puerta para escapar. Mario y Bowser tardaron un rato en recobrar el conocimiento. ¡Vamos! ¡Tenemos que pedir ayuda! Mario y Bowser trabajaron juntos para ir al cercano Reino del Hielo. Ante el rey pingüino, Mario y Bowser lo contaron todo y se arrodillaron para pedir ayuda. Me temo que no puedo ayudarte. Los efectos secundarios de ese peligroso hongo púrpura no se pueden medir. Desesperado, Bowser vio un cofre bajo el trono dorado del rey. Recordó que el Reino del Hielo poseía la Estrella de la Esperanza, un poderoso artefacto que hacía invencible a su portador. Mi corona puede convertir en humano a cualquiera que la lleve. ¿Quieres cambiar tu Estrella de la Esperanza por esta corona? ¿Estás loco? ¿No tienes miedo de convertirte en un monstruo para siempre? Está bien. Para mí, la seguridad de Peach es lo más importante. El rey pingüino reflexionó un momento y aceptó el intercambio de su artefacto. El rey pingüino era bastante superficial y estaba obsesionado con la belleza de los humanos. Pensaba darle la corona a su esposa para que se convirtiera en una hermosa mujer. Con la Estrella en la mano, Mario y Bowser regresaron al Reino Champiñón. El Reino Champiñón solía ser bullicioso, pero ahora estaba tranquilo. ¡Date prisa! Necesitamos muchas setas moradas y armas. Llevaré a todo el ejército a conquistar otros reinos. Luigi encerró al rey en la mazmorra y ahora gobernaba todo el reino. ¿Qué haces aquí? Suelta a Peach, Luigi. ¿Estás bien? ¿Estás herida en algún sitio? Estoy bien, pero ¿dónde está tu corona? Lo cambié por la Estrella para Mario. Pero... ¡Rápido! Ve a preparar el antídoto para Luigi. Yo me quedaré aquí para ayudar a Mario. Estás loco, Luigi. No dejaré que te salgas con la tuya. ¿Qué puedes hacer? Tú y ese monstruo tortuga no son nada. ¡Parece que tengo que darte una lección! ¡Pinches mío! ¡Ya lo veremos! ¡Despierta, Luigi! Peach no te quiere. ¡Cállate! Mario sacó toda su fuerza de la Estrella de la Esperanza. Liberó una enorme llama tan potente que casi quemó a Luigi. Pero Mario no sabía que la Zeta Púrpura también había dado a Luigi un poder equivalente a la Estrella de la Esperanza. En ese momento, Peach apareció con el antídoto para Luigi. ¡Oh! ¿Yo causé esto? ¿Estás bien, Luigi? Lo siento de verdad. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. No pasa nada. Ya pasó todo. Luigi, te di un arma para salvar a mi hija. Pero en vez de eso, jugaste un truco como ese. Lo siento mucho, Su Majestad. Pero también es culpa mía por darte la Zeta Púrpura. Esta vez me equivoqué. Te perdono. Pero no puedes pensar más en Peach. ¡Sí, Majestad! La gente de alrededor empezó a cuchichear sobre Bowser y Peach. Sintiéndose avergonzado, el rey expresó su desaprobación. Padre, todo fue un teatro que montamos Bowser y yo. Pero todo fue porque queríamos que aceptaras nuestro amor. Hice una corona para que Bowser se convirtiera en humano, pero él la cambió por la estrella. Pero aunque no pudiera convertirse en humano, lo sigo amando. Por favor, entiende, padre. Su Majestad, por favor, permítame estar con Peach. Pish, prometo protegerla a ella y al reino champiñón el resto de mi vida. ¿De verdad quieres a mi hija? Aparentemente convencido por el amor sin fronteras entre Bowser y Peach, el rey aceptó finalmente a los dos. El rey celebró una gran boda para Bowser y Peach. Muchas gracias. A partir de ahora, siempre serás el héroe que este reino champiñón necesita. Sí, Su Majestad. Lo siento, Su Majestad. Y felicidades a los dos. Espero que sean felices juntos. Bowser y Peach demostraron que independientemente de sus orígenes, todo el mundo merece tener un amor completo y satisfactorio. A partir de entonces, vivieron felices para siempre. ¡Observa! El feroz monstruo estaba atacando a la princesita. ¿Podría escapar de sus apiladas garras? Deja que Wafari Case te cuente lo que pasó con el cuento de hoy. Eras una vez, en un hermoso y próspero reino, el rey y la reina vivían felices con su tesoro, la princesa Majestad. Malia fue muy animada por sus padres. Desde niño, le encantaba montar a caballo y practicaba esgrima con su padre. Por ello, el rey pidió a su gente que forjara una espada para Malia y la llevara consigo. Esa felicidad parecía eterna, hasta que la reina enfermó gravemente y falleció. Querida, tengo que irme lejos. Y ya no podré estar contigo nunca más. Prométeme que llevará siempre contigo esta horquilla. Te protegerá por mí. No, mamá. No me dejes sola. De repente, se quedó sin madre después de solo una noche. Esto la hirió mucho. Poco después, cuando su pena aún no se había aliviado, su padre volvió a casarse con otra mujer. Su madrastra era muy fea. Pero nadie sabía por qué el rey la quería tanto. La princesa tenía que vivir con miedo todos los días, porque una vez... ...vió accidentalmente que la reina estaba practicando magia en su habitación. Padre, deberías cuidarte de la reina. Hoy la he visto haciendo magia en su habitación. En absoluto. Ella estaba conmigo todo el tiempo. Te equivocas. No seas demasiado desconfiada. La reina es muy buena. Deberías tratar de abrir tu corazón a ella. El reino siendo encaprichado de la reina hasta que un día, de repente, desapareció. El rey ha estado gravemente enfermo. Se lo guardó para él porque no quería que todo el mundo viera su mal estado. Así que salió a descubrir el mundo exterior en sus últimos días de vida. Y él me ha entregado este reino. A partir de ahora, haré todo lo posible para cuidar de la gente y de la princesa. No te creo. Le hiciste daño a mi padre. Debí practicar magia negra muchas veces en su habitación. Iré a buscar a mi padre. Y lo traeré para castigarte. Si lo sabes, no tendré que actuar más. Guardias, pongan a la princesa en el calabozo. Déjenme ver cómo puede encontrar a mi padre. La princesa fue detenida en el calabozo oscuro injustamente. Ella gritó en voz alta, golpeó la puerta, pero nadie se preocupó por ella. La princesa lloraba dolorosamente con la cara gacha, pero rápidamente se secó las lágrimas y pensó en la forma de escapar. No puedo sentarme aquí y llorar. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. De repente se acordó de la horquilla que siempre llevaba consigo. Utilizó suavemente la horquilla para cruzar la cerradura. Y escapó en secreto. Siguió corriendo hacia un bosque profundo. Llegando a mitad de camino, los guardias descubrieron que la princesa había escapado, la percibieron y bloquearon. Se abalanzaron sobre ella para atacar. A pesar de haber practicado esgrima anteriormente, no era rival para los humanos. Si sigo luchando, me agotaré y perderé. Tengo que encontrar otra manera. La princesa miró rápidamente a su alrededor y vio las dianas que cuelgan firmemente del árbol. ¡Eso es! ¡Mi salvador está aquí! Inmediatamente agarró las dianas y las combinó como una reina. Luego giró hacia atrás, haciendo que todos los guardias quedaran atrapados en esas llamas. Después de eso, ella corrió rápidamente. Corrió un rato y los perdió totalmente. Estaba desconcertada. No sabía dónde ir a buscar a su padre. Deambuló por la selva hasta quedar exhausta. Se desplomó y se quedó dormida. En su sueño, recordaba los días felices cuando su padre montaba a caballo y la llevaba a un hermoso barrio fin. Entonces, se despertó de repente. ¡Bien! ¿Cómo pude olvidar este valle de flores? Tengo que ir inmediatamente. Tal vez mi padre esté allí. Pensando que estaba a punto de encontrar a su padre, la princesa estaba muy contenta hasta que llegó al valle. Padre, soy tu amada Amalia. Si estás aquí, por favor ven a verme. Te he hecho tanto de menos. Siguió llamando, pero no veía a su padre por ninguna parte. De repente, apareció un monstruo y la atacó. Ella huyó despavorida, pero estaba acorralada. El monstruo levantó su gata para acabar con ella. Desemvainó su espada con la intención de apiñalarla, pero vio que su cuello estaba sujeto con un collar y parecía realmente dolorido. Decidió usar su espada para cortar el collar. La luz levantó al monstruo y lo convirtió en su padre. Se abrazaron y lloraron de felicidad. Amalia, debería haberte escuchado. La reina es realmente una bruja cruel. Hizo un hechizo sobre el collar y me lo dio. Después de llevar el collar, me dolía todo el cuerpo y me convertía en un monstruo feroz. Lo que me asombró mucho en aquel momento. Mi última razón me trajo aquí, permaneciendo lobos del mundo para no dejar que nadie me diera en esta apariencia y también para no dañar a la gente inocente. Lo siento por no creer y proteger. Padre, nunca te culparé y no necesitas culparte a ti mismo. Ambos parecían muy felices al verbo. Pero la bruja apareció de repente. Usó su poder mágico para atacar a Amalia. Alguienzo, el rey corrió allí para cubrirla y resultó gravemente herido. Amalia luchó curiosamente contra la bruja, pero fue rápidamente nacionada. ¡Oh, qué paternidad tan conmovedora! Yo era amiga de tu madre desde que aprendimos magia. También me escocé. Pero ¿por qué tu madre se volvió cada vez más hermosa con el amor de todos? Mientras que yo tuve que vivir con una apariencia fea y fui aislada por todos. Incluso me robó a quien amaba en secreto. Estuve molesta. Por eso destruí su felicidad, haciéndola desaparecer de mi vista. ¡Y todos ustedes deben ir con ella! ¡No te engañes! ¡No te amé y nunca te amaré! ¡Sólo la amo a ella! ¡Ella no te robó nada! Amalia estaba tan asombrada que, aún estando gravemente herida, intentó correr hacia allí para abrazar a su padre y protegerlo. Mientras el poder mágico se dirigía hacia ellos, el broche de su pelo brilló de repente. Tres días ya había aparecido su madre, extendió las manos para abrazarlos a ambos. Un enorme poder derribó a la bruja muy rápido, dejándola a exámenes. Y el padre de magia también fue recuperado. Tras derrotar a la bruja, el rey ordenó a su pueblo que la encerrara para siempre en una oscura mazmorra. Desde entonces, vivieron juntos en paz para siempre. ¡Va, fairy tales!